La canción más representativa de Adhesivo es la que quizás nosotros menos pensamos que iba a ser una canción tan emblemática. Para mí, antes de entrar, fue realmente un honor. Es una banda de culto, es una banda que las canciones han quedado en la historia de la música nacional. Yo antes fui público de Adhesivo. Adhesivo 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 El pelo, el pelo, el pelo mal Él es el héroe de mi vocal Y se llama Pelo Mal Pelo mal, pelo mal El pelo, el pelo, el pelo mal Él es el héroe de mi vocal Y se llama Pelo Mal Los pelones tienen un nuevo aliado Lo que pudo su nuevo hermano Él es el héroe de mi vocal Él es Pelo Mal Pelo Mal, pelo mal Que se oiga Wanna Rock Dos, la mano será alto Pelo Mal, pelo en pelo, pelo mal Pelo Mal, pelo mal Para nosotras es un honor estar en Hugo a la Rock Queremos agradecer a toda la organización por este magro evento Pelo Mal, pelo mal De pelo en pelo, pelo mal Pelo mal, pelo mal De pelo en pelo, pelo mal Pelo Mal, pelo mal De pelo en pecho, pelo mal Él es el héroe de gachipotá Y se llama Pelo Mal Hoy, 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 hoy Yop, 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 yop Como acabamos de ver en este gran video De este gran tema Tenemos nada más Nada más que el controversial vocalista De la banda La Sexta Brigada Buva Mejor conocido como Daniel Marroquín Pero, Buva, ¿cómo estamos? ¿Qué onda Garga? Primero, gracias por invitarnos Bueno, por invitarme Voy a hablar un poco sobre la música Y ¿Qué es de los temas que más me apasionan realmente? Pues, tengo años De estar metido en todo este rollo Y, bueno, La Sexta También tiene años de estar Estar en el medio ¿Y qué te puedo decir? ¿Vos quién mejor que vos Que para conocernos? Así es Y, pues, eso es una de las razones Que te tenemos de invitado este día de hoy Y vamos a tener una larga entrevista Con Buva este día Así que, empecemos ya Con esta tertulia que vamos a tener ¿Y qué te parece si empezamos con el tema? ¿Cuál es tu opinión Sobre la escena musical en El Salvador? Es complicado, Garga Voy a ser honesto La escena musical es complicada Porque hay varios factores Desde factores muy positivos Hasta factores bien negativos Y quisiera ponerlo como en un balance O como en una Sí, una balanza Y quizás Lo positivo Lo positivo Pese menos Que lo negativo Pero es solo por un poquito Porque Empecemos hablando Por lo bueno De la música nacional Dale Lo bueno de la música nacional Es que hay bandas Que han pasado fronteras Nada menos que Adhesivo Ayer estuvo uno de los festivales Más grandes De música De su género Del ska En escena Como con la Tokyo Escape Paradise Headcat O sea Con los grandes O sea Y eso realmente a mí me llena de orgullo Pues aparte de ser mis hermanos O sea Los conozco desde que se inició Iniciamos prácticamente casi juntos Son mis amigos Y musicalmente son los que representan mucho De lo que se tiene Del buen trabajo que se hace en el país Para pasar la frontera De ahí hay bandas nacionales Por ejemplo Yo en perspectiva En mi perspectiva Tengo bandas Que realmente me encantan Ir a verlas O sea Y escucharlas Por ejemplo The Vibes De mi buen amigo Homa Es una de mis bandas favoritas nacionales Vibra Seska Está haciendo un trabajo increíble En el sentido de organización Manjula Está abriendo Nuevas propuestas Que en lo personal A mí me gustaron bastante De lo positivo también Que hay que recalcar Es el trabajo De como de 2M Y de otras producciones De que quieren Y que quieren Que quieren recalcar Bastante Lo que se hace En la música En El Salvador Así es Como vos lo mencionas La verdad Hay muchas bandas Que están produciendo Que están aventurándose A salir de su área de confort ¿Verdad? Así como ir a Turear O hacer fechas En el exterior Y también Me podrías dar tu opinión Por el lado En el que no te gusta Como está la historia Sí, pues sí Empecé con lo positivo Porque Hay muchas cosas Que recalcar Y podría seguirte hablando De bandas Que están haciendo Un muy buen trabajo Hay muy buenas propuestas Nuevas De lo que fue El Indie Collect Y todo eso Han quedado ciertas bandas Que han hecho Pero vamos a la parte negativa A la parte triste Y yo sé que mucha gente Agárrense Agárrense Y yo sé que mucha gente Me va a odiar por esto Ya me odian por esto Bueno, yo sé que hay problemas Con esta situación Que es un tema bien delicado Que es el tema del tributo O sea, siento que hay más propuestas De tributos Que propuestas de música nacional Propuesta original Casi no hay Y sale Y al tiempo De que no hay Que hay más oportunidades Para un tributo Te cierra espacio Para las personas Que quieren hacer música nacional Porque No música original Porque de repente El dueño del lugar Ya sea el lugar X O lugar X Que tienen hasta O sea, hasta se pelean Por quien tiene el mejor tributo Cierra el espacio A alguien que quiere Presentar su propuesta Y mira No te puedo dar chance Te voy a dar chance Un miércoles Porque los fines de semana Tengo tributos Y eso me genera más dinero Obvio que los lugares También buscan O sea, lograrse mantener Y tener música en vivo Tampoco es fácil O sea, yo los entiendo Hasta ese punto Pero quizás debería de haber Una Un balance Un balance Y o sea, darle también prioridad Un poquito más A la música nacional ¿Qué es lo que pasa Con el fenómeno del tributo? Que muchos nuevos músicos Muchos nuevos talentos Solo quieren hacer tributos Y viven Y tratan de sacar El tributo Idéntico Y tal vez Son unos grandes músicos Pero no están componiendo Y a la hora de componer Eso es parte muy importante Para realizarte como músico Porque sacar una canción O sea, hasta alguien Puede ver un tutorial No digo que es así de fácil Pero lo que te quiero decir Es que ya está hecha Pues La estás copiando Ya estás hecha La interpretación Puede ser quizás Hasta mejor Que la del mismo autor Pero lo difícil realmente Y al tema Lo que vamos a componer Aquí hay talento Yo he conocido A lo largo de 20 años De estar en escena Yo he conocido Hay demasiado talento Yo he estado hablando Con músicos De toda Centroamérica Y me han dicho En El Salvador Están las mejores bandas De Centroamérica Y de todos los géneros No vayamos a ir lejos O sea El metal en El Salvador Es súper organizado Es algo de admirarse Algo que no pasa En toda Centroamérica Están muy bien organizados Junto a Costa Rica Junto a Costa Rica Son las mejores escenas Que más Que dos bandas del Salvador Nos han representado En un back-end O sea Que más ejemplo con eso De la organización Que tiene metal Y bueno En todos los géneros También Porque O escuchar propuestas Como el ático Y ver en vivo A esos monstruos musicales Yo te digo Yo los conozco Son mis amigos Pero me asustó Que yo me siento Pura groupie Viéndolo Sí, como cualquiera La verdad Tenés mucha razón En ese sentido Quizás el balance Como vos mencionabas Es muy importante Recalcando también De que obviamente Los bares Como vos decís también Es Ellos están buscando Algo seguro Pero también No se les da la oportunidad A las bandas Para poderse exponer ¿Verdad? Y que sean consumidas Y también Las que están produciendo También puedan ser Presentadas En medios de comunicaciones Para que sea Un poco más el balance Eso es otro punto El apoyo de los medios Acá No Bueno Sí existe Pero es prácticamente Lo único Si no fueran por producciones Independientes Correcto Créemelo Nadie sabría nada De la música O sea No saldría O sea En el diario No te va a salir nada Al menos que sea Algo Súper mega importante Con una gran gira De medios Que esté Una gran marca Detrás Si no No te sale nada Es mentira No te va a salir nada Y es triste Porque los medios Locales Deberían de apoyar A las cuestiones locales Sí la verdad Sí es necesario Tener un poco más De enfoque En lo que es Lo nacional Pero igualmente Quizás por lo mismo De la evolución De todo Internet Todas las redes sociales Y todo eso Que te hace un poco más Fácil Encontrar a tu artista Y todo eso En aquellos tiempos Durados La única opción Que teníamos Era MTV Para darte un ejemplo Y muchos medios Se basaban En lo que pasaban Ahí Para pasar Ahora ya no es lo mismo Ahora ya es un género Urbano Que es el que domina Todos los medios La mayoría Pero no es por nada Pero no Sí De eso predomina Lastimosamente en medios Pero cuando se está perdiendo Mucha identidad Cultural Lastimosamente Cuando podríamos estar Consumiendo lo nuestro Pero en realidad Se consumimos un poquito más Lo de afuera Es una triste realidad Pero esa transculturación Siempre la hemos tenido Aunque hubo una época En que sí Creo que la gente Que sí quería consumir más Más de lo nuestro Bueno Nosotros comenzábamos En la época de los 90 Y cuestiones así Bueno 90 o 2000 La gente te exigía Que sacaras música Sí, sí, sí O sea, las bandas Les exigían O sea, yo quiero ir a ver Esta banda Pero porque me gustan Sus canciones Y te exigían Y eso, créemelo Que te da aquella gana De Se me ocurrió una canción Hagámosla 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 aquí Hagámosla allá Y te daba también Aquella Fue aquella gran Una época de De innovar ¿Me entiendes? De cada banda Quería hacer su sonido particular Su propio sonido Tener un sonido propio Bueno Con la sexta Nosotros lo tenemos Lo hicimos Hicimos nuestro propio género Hasta nos inventamos Un propio género Que no No es Que nos inventaron el género Pero sí le pusimos Cierto Cierta marca A lo que nosotros hacemos Y así las bandas Así salieron Ahora no Ahora la gente Quiere ser cómodo Sonar cómodo Y Y ¿Vos qué crees Que se debe Todo eso Ahorita? Mira Fíjate que hay un gran Hay muchos Bueno Hay muchos factores Pero creo que La globalización De los medios digitales En esto Toda esta globalización Ha hecho que se pierda Un poco La tendencia A crear A innovar En tu propio sonido En tu propio estilo Porque Recordemos que ahora Vivimos con Mientras más likes Tengas O seguir tendencias Se lo llaman hasta así Tendencias Tendencias O sea Seguir tendencias Entonces digamos Esta fórmula funciona Pues la voy a copiar Y voy a hacerlo Un poquito a mi estilo Pero ya no es Como Yo voy a hacer sonidos Totalmente distintos Y voy a hacer una banda Y quiero sonar Completamente diferente Ya no es así Ahora todos quieren sonar Parecidos A lo que está de moda Que también está bien Entre hacer una propuesta Original Y somos libres De expresarnos Como nos de gana Además que también Siento que también Las herramientas Son mucho más fáciles De conseguir ahora Ah claro Cualquiera puede bajar Un programa para grabar Cualquiera puede tener Un pad electrónico Hacer un beat Y simplemente ponerle letra O tirar la canción Mezclarla en tu casa Todo lo puedes hacer En tu casa Y te da una facilidad De poder hacer eso Quizás antes No tenía tanta facilidad Y era un poco más difícil Que tenía La vocación Se dedicaba totalmente a eso Y lo hacía Pero hoy ya Cualquiera lo puede hacer Y hay varios Quizás Se dan los casos ¿Verdad? De que quizás No hacía mucho la vocación Pero como lo sintió fácil Se tiró Y hace lo No hace de Poca calidad Digamos Y realmente a veces Eso Abre ese espacio Y a veces La gente tal vez Lo consume De esa manera Porque tal vez Se viraliza En los medios Realmente Se hacen virales Las cosas más ridículas Y las cosas más tontas Y le roba el espacio A las cosas que realmente Tendrían que fijarse Créeme lo que eso pasa Pero otro factor De lo que te estaba mencionando Eso es uno También es Nuestra cultura Nuestra cultura De no apoyar el arte Eso Mira No nos vamos a quedar Solo con el sentido De la música Pero acá hay bailarines Increíbles Hay pintores Talentosísimos Hay actores Hay Mira El Salvador Es una cuna de arte De la cual Nadie quiere Explotar ese arte Y todas estas personas Todos estos talentos Quedan ahí Aquí Un bailarín No puede vivir De bailar Un músico No vive de la música Lo de ballet Si puede Pero los demás no No pero o sea Pero me entiendes Y cuesta me entiendes Si hay Se dan sus excepciones Y si hay gente Que emprendedora Que logra tener Pero Pero De la gran cantidad De talento Que existe No hay una entidad Ni nacional Ni privada Ni independiente Ni nada De que venga Y te apoye Simple y sencillamente Solo para su propio beneficio Si de hecho Yo creo que En ese punto Es bien difícil Sabiendo que somos Un país Bien consumista Y consumista De producto internacional Por decirlo así Y ves de menos Siempre a tu A tu marca nacional Todo lo producido En este país Siempre lo ves de menos Porque decís Que es de maletalidad Que hubo un tiempo Que tal vez Se hacían cosas Un poco de maletalidad Pero hay muchas cosas Que han evolucionado Y son más De acá Y aún la gente No los consume Igualmente Eso pasa con la música O sea La música Siento yo que Antes También Que no teníamos Tanto acceso A medios Hubo este Revive de la música En los 90 Con bandas como Adrenalina En aquellos tiempos De Red También Bonjar Nativas Geranio Nativas Geranio Que eso fue como que Revivió un poco Otra vez la escena Después de haber pasado Toda esta etapa De la guerra Y que habían disqueras Habían dos disqueras Pues medio Que apoyaron bastante La música Y después de este Percáncer Regresamos Y revive otra vez Con esto Ahí si se empezaba A consumir Como vos decís La gente te pedía Como que hagan esto Hagan su estilo Y todo eso Hoy ya Hemos evolucionado Y estamos en ese punto Entonces quizás El mismo hecho Del consumismo Somos un país Que tenemos Muchas marcas Que vienen de afuera Y la gente se acostumbra A eso siento yo Y lo mismo pasa Con la música El consumir afuera Y no ver Lo que tiene realmente El valor que tiene La artista Y fíjate que esto Lleva un fenómeno Bien importante Porque De repente Espérate Se me fue la idea Y de repente Es como Ah ya me acordé Cuando pasan Estas cuestiones culturales En El Salvador Se crea el fenómeno De que Si vos intentas Como es Estás consumiendo Lo del extranjero Pero si vos intentas Hacer algo Todo el mundo Te viene y te critica Si Viene y te dice Ah no Que cholero O sea no Y nos hicimos La costumbre De antes Investigar De antes Escuchar De antes Observar De antes De realmente Analizar Lo primero que hacemos Es criticarlo O sea es lo primero Que se hacemos O sea de repente Ah mira Escuché esta banda Tiene un guitarrista Muy bueno Que no sé qué Quien es el guitarrista Ah fulanito tal No hombre Ese bicho Le enseñó fulanito No sabe Y más con las redes sociales Ahora que hoy Todo el mundo Puede tener una opinión Y puede opinar De lo que pasa Es como La primera cosa Va a ser criticar En ese sentido Mira yo creo Que en ese sentido La música Pudiera mejorar Cuando empecemos Cuando empecemos A analizarla Y a no criticarla ¿Me entiendes? Se me fue la palabra Exactamente Que te iba a decir Pero fue como Tendría que Bueno se me fue Ya se me va a acordar Y todo Es decir Ahora me acordé Bueno Para hablar un poco más O para ver un ejemplo De lo que es La buena producción Que está pasando Ahorita en este país ¿Qué tal si nos vamos Con este video De Dreamler Never the Prey Señores Y regresamos aquí Con Don Bubba De la Sexta Virgada Ya venimos ¿Qué tal botas de novena ¿Qué tal testa ha pensado? I know I need to be Always the hunter Always the hunter Always the hunter Never the praise Never the praise Never the praise Shed out of trouble Finding a way to overcome All the bullshit thrown on me I've been shouting Spirits from your side of the window Only two curves to go through our times It's all about leaving safe Right now I'm going to be alone on your face There's nothing but determination The land is not elegant We started on the ground Some hills are running around Now turning back Time for me to take control Time to stay back I know I need to be Always the hunter Always the hunter Always the hunter Never the praise 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Y fue de que... Sí, no, pues sí, chavos rucos, ¿verdad? Los chavos rucos y la intensidad baja. Obviamente baja porque, pues... Responsabilidades. Es de que cualquier ser humano tiene. Paternidad, matrimonios... O sea, entre la sexta ya no somos aquellos bichos que empezaron y hagamos y hagamos, hagamos. No, ahora ya son padres, ya son esposos. Entonces, obviamente tiene que... la actividad y la producción tiene que ir... va parando. No debería de ser así. Sí. No debería de ser así porque hay bandas que también son padres, también son esposos y siguen el ritmo. No debería de ser así porque no lo puedo entender más. Hay gente que esa es su vida y yo la admiro muchísimo. Hay músicos... yo conozco muchos músicos que es su vida y yo los admiro muchísimo. En el caso de la sexta, creo que sí, tuvimos que bajar un poquito la intensidad. Bueno, ya desde hace un par de años Porque no, esto no es nuevo Ya bajamos la intensidad desde hace Un par de años Pero está bien, nosotros lo consideramos bien Porque Qué decirte, teníamos 15 años Cuando empezamos O sea, nuestro primer toque teníamos 15 años Éramos unos niños Y gracias a la vida Que somos los mismos O sea, nunca hemos cambiado integrantes Bueno, solo un tiempo que Golcher no estuvo Pero porque estaba fuera del país Entró otro gran amigo nuestro Que es Kuzuko, que es parte también de nuestra generación Pero de ahí Todos han sido lo mismo Entonces éramos como un grupo de niños Que quiso hacer una garage van en su casa Y las cosas se fueron dando Porque tocaste un tema muy importante La química Y la química, bueno, vos sabés Vos nos has visto tocar un montón de veces Y vos sabés que podemos irnos peleando todo el camino Pero a la hora que nos ponen los instrumentos Estamos en un escenario, somos uno solo O sea, somos uno porque nos entendemos con solo vernos Nos entendemos con escucharnos O sea, igual a la hora de cerrarnos en un cuarto de ensayos Nos divertimos O sea, nos divertimos porque Porque está esa química O sea, entendemos muy bien No está aquí Gabriel lo entiende muy bien Cuando Álvaro va a hacer un plato y él hace todo O sea, y eso hace que cuando tocamos en vivo sea mucho más versátil Lo hace completamente dinámico e interactivo con todas las personas Porque nos gusta divertirnos y nos gusta que la gente se divierta Pero volviendo al tema Éramos unos niños Cuando comenzamos Y hemos vivido tantas cosas a través de ya 20 años De estar tocando Son 20 años Es una vida O sea, hay gente que nos puede estar viendo ahorita Que quizás ha escuchado Pelomania Ha escuchado un montón de cosas Y tiene 19 años Manu, sabe que antes que ellos nacieran Nosotros ya estábamos tocando Y ya es toda una vida Como decís Y también uno para pues O sea, también te cansás ¿Pero hay producción para este año? ¿Está trabajando la banda en el nuevo material? Sí, sí, sí Lento pero seguro dicen por ahí Y sí, hay producción Hay nuevas canciones Nuevas canciones sensibles Que se van a ir sacando A lo largo del año Siempre quizás con la misma temática Que nos hemos manejado Vos sabes La Sexta siempre ha sido controversia Y la marca de nosotros ha sido controversia O sea, y no es una controversia mala En el sentido de Porque decimos las cosas Cuando tenemos que decirlas Y cómo La realidad nacional Ajá, y cómo las decimos ¿Me entiendes? Y si hay una persona O hay ciertos personajes De que realmente hicieron algo Que amerita Si tenemos el valor De venirlo y decírselo Por eso fuimos censurados Un montón de veces Por eso fuimos catalogados Políticamente incorrectos Por eso nos han echado A medio toque De los lugares Donde nos hemos echado O sea Por Pero o sea Y lo importante Es que a la gente le gusta O sea Por la gente que realmente Quiere escuchar cosas Que tengan sentido Porque el hombre puede decir La Sexta Virgada Esto solo dice empatanada No Realmente nuestras canciones Tienen sentido A excepción de Pelomán Que no tienen sentido Las demás Tienen sentido Ahora comentame Un tema Quizás Vamos a entrar un poco En controversia Con la escena de acá Pero Atrás Atrás de Bandolinas Estuvimos hablando con Bubba De un poco De la frustración Del músico nacional Ah Esa es otra cosa Que nos detuvo Sí De hecho De hecho es algo Muy Normal En muchas bandas De nuestro país En el cual Ustedes pueden ver a la banda Y de un día para otro Ya dejan de tocar Y Totalmente ya no Ya no toman O no regresan O toman un tiempo Después regresan Depende Pero es una frustración en sí Por la misma Por la misma situación De este país Que no hay No hay ese apoyo Por decirlo así Y no hay esa motivación De parte de marcas Que te ayuden O espacios Que te digan Ah sí Yo hago mi carrera Voy a tener Tanto ingreso Y me puedo mantener Porque es mentira En ese país no funciona Vaya Cuéntame cómo lo ve La Sexta de Slav Mirá Y ojalá Nos vean muchas personas Con este tema Porque Porque tenemos Que se tiene Tienen que entenderlo Y tanto como productores Como lugares donde tocar Y el público en general La frustración del músico A veces es grande Porque la gente no entiende Que tener una banda Es gasto Se gasta O sea Ensayar Entre la semana Se gasta Porque uno paga Por tener un espacio Por ensayar No es que voy a ensayar Porque como todos trabajamos Tenemos que ensayar en las noches No vamos a ensayar a noche En la casa Porque llegan Las autoridades Y nos callan No se puede ensayar Por lo tanto Se tienen que pagar lugares Específicos Para ensayar Y eso es un gasto Un gasto Un gasto semanal Que corre por los integrantes De la banda Nadie los paga Y nadie te dice No, aquí está mi casa El lugar Ensaye Nadie te va a hacer eso Segundo Los instrumentos Los instrumentos No son baratos Y el mantenimiento Bueno, primero conseguirlo No son baratos Ni son gratis Y el mantenimiento No es que como Yo voy a tener una guitarra Ah, qué bonito Tengo mi guitarra Y ahí se va a estar Y voy a tocar Y nunca se va a arruinar Nunca le tengo que cambiar cuerda Mentiras El mantenimiento De los instrumentos Es como el mantenimiento De un carro No, y solo eso Uno va aprendiendo Durante tu etapa De conocimiento musical Que los instrumentos Por darles un ejemplo De la guitarra Te das cuenta Que tal guitarra Tal modelo Es la que vos Te sentís cómodo Con tales cuerdas Con tales micrófonos Con tal amplificador Pedales Todo eso tiene un sonido Todos tienen un estilo Que te hacen tu estilo Y eso lo tenés que descubrir Al pasar el tiempo Obviamente todos empiezan Con la típica Cajón Lonchera ¿Verdad? Pibi Con tu guitarrita De ahí comprada En almacén O lo que sea Y ya después Eventualmente Compras tu pedalito Compras tu primer cabinet Con head Y todo eso Y vas descubriendo Que puedes producir Tu propio estilo Ahí En ese momento Ya te das cuenta Que es Sí, tú buscas La combinación perfecta Pero volviendo al tema Eso no es gratis Y no es barato Que entiendan No es barato Entonces venís vos Y pagás por ensayar Pagás por conseguir Tus instrumentos Y la gasolina Pagás A veces otra Pagás por el mantenimiento De tus instrumentos Trasladarte A los ensayos Y a los lugares De tocar Con los tráficos Que hay en El Salvador Créemelo Se gasta Un montón De gasolina O sea Y todavía vas O sea Imagínate Todo lo que te estoy llamando Pongámosle cifra Pongámosle una cifra semanal Como Como una banda de gastos Son alrededor De 75 dólares Más o menos Lo que se gastan Entre ensayar Entre cuerdas Entre gasolina Entre saldo de celular Entre un mundo Porque tenés que ponerte De acuerdo Como para Como para llegar A un lugar Y detrás Todo tu tiempo Aparte que le dedicas El tiempo Y el tiempo No se recupera Lo demás Tal vez económicamente Te puedes recuperarlo Pero el tiempo No lo recuperas Dejas de estar Tiempo con tu familia Con tus amigos Con tus hijos Es un sacrificio Es un sacrificio Pero porque te gusta Para que vengas O sea Sumémosle todo eso Como para que vengas A un lugar Y te digan No Te vamos a dar Que te subas A tocar aquí Y con eso Estás hecho Porque nunca vas a O sea Tienes la oportunidad De tocar en un buen escenario O sea Aparte que yo ya gasté Todo este tiempo Todo este dinero Y todo este sacrificio Vengas Y vengas Y me digas No Es que esa es la oportunidad Que vos tenés De tocar en un escenario Y créanmelo Se da Pasa Realmente pasa O vas a un lugar Te digan Vaya Te vas por el cover O te vas por no sé qué cosa Y de repente ves un montón de gente Y te dicen No mira La verdad Te voy a dar 300 pesos Y a veces son 5 en la banda Ahí Es cuando muchos músicos Toman la decisión Y hacen su banda de tributo Ahí Sí Como te digo Es bien Ahí es un tema Bien Bien difícil Porque yo sí sé De que mucha gente Pero mira Yo no veo Voy a recalcarlo Eso así Ante todo el salvador Que sea testigo Yo no veo Tanto problema En que hagas Tanto tributo Mientras aporteas A la música No exacto Tiene que haber un balance El tributo No tiene que ser prohibido Tampoco Yo por ejemplo Yo conozco músicos Que hacen tributos Sí Hacen un tributo Una vez al mes Pero han colaborado En la historia musical Del país Y han creado Obras maestras Nacionales Que voy a venir A criticar yo A alguien de eso Pues está bien Tú sos músico Y necesitas Todo el sacrificio Pero mi problema El tributo Son aquellos que no Que solo les gusta Lo fácil Quitando el espacio A los que sí quieren Exacto Ese tema Es bien complicado Por eso te digo Es bien complicado Y volviendo al tema Es frustrante Si la actividad De muchas bandas Paran Nos incluimos Porque es frustrante O sea Tú tienes un sueño Tener una banda Para muchos Ha sido un sueño Y bueno Para mí ha sido Un sueño hecho realidad Porque yo Desde el momento Que yo quise Yo quiero tener una banda Y nadie decía No hombre ¿Cómo vas a tener una banda? Pues la tuve Me entiendes Y pararte Entre 5 mil personas Es un sueño hecho realidad Realmente es un sueño hecho realidad Y yo te digo Y cuesta Pero al mismo tiempo Es bien frustrante Es bien frustrante Yo por esa razón Cuando yo veo bandas Como adhesivo Triunfar de esa manera Bandas como araña Que para mí son otra Otra eminencia Yo me alegro Yo me alegro por ellos Porque ellos lo están haciendo Tal vez tienen otras O sea Hicieron otra cosa Que quizás yo no hice O tomaron ciertas decisiones Que quizás nosotros No tomamos Por el hecho De que nosotros Siempre quisimos ser O sea Déjanos ser Y tal vez No hicimos un pequeño Guión Que nos pudo haber Catapultado Simple y sencillamente Solo Dije No Déjanos ser Pero también eso me alegra O sea Es parte de mi identidad Es parte de De la identidad De la banda Déjanos ser Y eso pasaba con la sex Cuando vos vas a ver a la sex Es como Y ahora ¿Qué van a hacer? Y ahora ¿Con qué van a salir? Y ahora O sea No nos pueden esperar Cualquier cosa Y realmente Esa libertad Que nosotros tenemos No la tiene cualquier banda Así es Y Vamos ahorita Con un promo Y después vamos Con este gran tema Que es el busero vacilón Y ya regresamos aquí Más con Bubba De la sexta brigada Así que No se vayan Estén pendientes De esta señal Ya venimos La canción más representativa De adhesivo Este Pues Es la que quizás Nosotros Menos pensamos Que iba a ser Una canción tan Emblemática Que para mí Antes de entrar Fue Realmente Un honor Es una banda de culto Es una banda Que las canciones Han quedado en la historia De la música nacional Yo antes fui público De adhesivo Acérquense 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 Vamos Tanto No sería El sabor De este día Pero por la próxima De superman Que le dieron Los compadres Igualdad De madres En la década De cabeza Y siente Su cuerpo Volar Y ahora El chato Se dirige Tengo un fallito Vacilón Hacia la Fue Arno Celtico Y Perón Que es el vendedor De sueños Que me prestan Sus alas Para volar Donde hace paz Y el Cuento con la red Es una tina de guerra Y su deber es caballar Y dominar la guerra En el campo de batalla Nadie se atalla Para vencer al poderoso general Y pasando por ahí Yendo por allá El teniente del chato Se las va a cobrar Con su voz en mental Y si se les queda Solo puede apagar Y ahora El chato Con su voz en mental Con su voz en mental Hacia la puerta Del cielo Arno Celtico Y Perón Y ese vendedor De sueños Que me prestan Sus alas Para volar Donde hace paz Esta es la versión nueva Y el verde Del semáforo Se confunde Con el avión Se levanta los ojos Encima de los ojos Sabes que la mala Tres una pasajera Inesperada Que se sube Sin fallar Para tirarte las cartas Y verte Remotar Y en la cuadra En la cuadra De la accidente Se dirige A su postura Con velocidad Y llega Con caras De vayan Y van A lugar De los hechos Pa' no ser Contra el mar Se van a abrir Una vez Con la esposa Sin llave Que una masa Loco Por silencio Le pega Que vaya Al chato Y le encanta Del vacil Se lo deman A la fe Del civil Y ahora El chato Se dirige Con pasito Desbasiado Ganar Valor Y no No Vienen El chucho Para su mayor Sorpresa En la bolsa De la derecha Encontrará Su salvación Después de este tema Que ya vamos a hablar de Elo Más adelantito Tiene historia Tiene historia Tiene historia De una gran banda De El Salvador Y es un cover Así que Nacional Pero ya terminando El tema Con el que estábamos Con Bubba Un poco más Sobre este tema De un poco De la frustración Del músico En el país Los pocos espacios Los pocos apoyos Los pocos recursos A veces Económicos Que es lo que Si usted se va Para un país Donde si hay industria Uno ve muchas marcas Que te apoyan Prácticamente el músico Ni compra instrumentos Porque todos se lo dan Aquí no es así Aquí como lo explicaba Bubba anteriormente Cada cosita Es centavo Del bolsillo de uno Para salir adelante Y normalmente Eso no lo ves Reflejado Después El sacrificio Que tiene el músico Bueno Lo tiene el bailarín Lo tiene el pintor Porque cada uno Gasta en pinturas El bailarín Gasta en clases En especializarse En talleres Y el músico En sus instrumentos Y también en talleres Y en todo lo demás Y es frustrante Que no te reconozcan Eso es lo más importante Pero vamos Al reconocimiento Económico Que no te retribuyan Todo lo que haces Porque a veces Si te pueden reconocer Como usted es una mejor banda Y que bien Pero bueno Es una mejor banda Pagad Como que somos La mejor banda Y yo no te voy a decir Que todo es negativo Porque si hay gente Que se reconoce Y hay gente Que si trabaja Por Y asociaciones Como Afines Y asociaciones Que trabajan Para que esto Para que esto Deje de pasar Y trabajan por la música Y sabes que son curiosos Porque son asociaciones En pro de la música Hechas por los mismos músicos Que han pasado Por estos Todos estos dilemas Entonces como dicen Bueno ya basta Tenemos que asociarnos Y hacer Y eso Es Es otro Otro tema largo Porque Vienen las envidias De todos lados O las competencias Eso ya me acordé Lo que te iba a decir Ah del ego Lo que te dije La Fosagaro Ya me voy a acordar Ya me acordé La competencia De la manera En que se lleva Está mal Competimos por todo Por nuestro ego De yo soy mejor O somos mejores que Y es mejor decir Somos diferentes Y a mí me gusta Lo tuyo Lo tuyo Lo tuyo Y perfecto Pero Eso de estar compitiendo De que yo soy mejor O estar compitiendo Lo mío Es mejor Toda competencia sana Es buena Como decir Yo voy a mejorar Porque quiero mejorar Ciertos aspectos Sí Y Pero yo no Quiero decir Yo soy mejor Y yo voy a mejorar Porque voy a hacer Que esta banda Se oiga mal La competencia Desleal Que existe Entre 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 ciertos músicos Obvio No voy a nombrar Nombres Aunque quisiera Dije que me iba a portar bien Y que no iba a tirar Tantos dardos venenosos Y que no iba a tirar Tantos dardos venenosos Para que me vuelvan a invitar Sí La competencia Porque sí hay competencia Desleal Y tal vez con nosotros No ha pasado Con el sentido de la banda Porque No nos hemos dejado Porque no ha pasado Pero yo sí me he dado cuenta De bandas amigas De bandas hermanas En donde sí Les han hecho O sea Cuchilladas por la espalda La camita Como dicen La camita O sea Sí ha pasado Y a veces Hasta bandas grandes Y vos te quedas como Ahí viene la otra cuestión ¿Quién defiende al músico Legalmente De todas estas situaciones? Difícil No O sea No hay ¿Entendés? Que aquí El arte general Está completamente protegido Cualquiera te va a decir Sí Anda Al registro Registralo Y hacerlo todo legal Ya fueron a preguntar ¿Cuánto vale eso? ¿Y de dónde va a salir? ¿Por qué la mayoría De personas De bandas Yo no tengo Una banda seria Registra todas sus cosas Saca de sus toques Porque ya logra Pero para llegar A un nivel de seriedad Donde se te pague Más de 200 pesos Es lo mismo Casi cuando vos decís Voy a ir a promocionar Mi banda A un país de Centroamérica A Guatemala A Honduras Y no te dejan entrar Porque no está llenando Los requisitos Como una banda Y normalmente En migración Te toma en cuenta Como que cualquier banda Sea de Salvador Sea de Europa Es del mismo nivel Y no es así Mira nosotros Hemos tenido En las fronteras Desde que nos han echado Perros Y que bueno Ya iban nadando El río Yo mejor Así de paz En lo que el perro Está poniendo Mejor me golpe Y me voy Hasta cuestiones De donde Las mismas Las mismas leyes Del Salvador Perdónen La palabra Pero te joden Sí O sea Las mismas leyes O sea Saliste Las de las donas De los otros países Al suave Las de aquí Te joden Y a veces Vos vas representando A tu país Pues Con orgullo Llevas la bandera Porque nos toca Se lleva la bandera Y vienes Y cuando entras Te ponen un montón De trabas O sea Como te digo Es la situación Eso es lo que frustra Sí Todo eso Son las cosas Que vos decís Acumulando Que se van acumulando A través de 20 años Por ejemplo Por lo que decimos No hay que agarrarle Al suave Hay que seguir tocando Porque es lo que nos gusta De nuestra vida De nuestra pasión Es parte de nosotros O sea Te estás imaginando De que de 15 años Yo no fui a Fiesta Rosa Pues vale Y yo creo que Ninguno de las demás bandas ¿Por qué? Porque los 15 años Ya estábamos tocando Bueno Nosotros cuando tocamos La primera Nosotros alcanzamos A tocar con Adrenalina En su época Alcanzamos a tocar Con Bohemia De la propia Con de la propia Que ahí es donde viene Ahí es donde viene La historia de los buseros Porque La verdad La canción de los buseros La puede tocar todo el mundo Sí Que la toquen O sea Realmente Igual que cualquier canción De la sexa Que la toquen Mientras más Se promocionen Se promocionen Mejor Y ahí es donde viene La historia Fácil que con de la propia Éramos unos niños Y nos fuimos a tocar A Quesaltepeque Cuando podías ir a tocar Todavía en varios lados Y pues estaba El muy bien Querido amigo El Carlangas Carlangas Saludos al Carlangas Saludos al Carlangas Allá en Bilbao Creo que está el Carlangas De España Así es Y bueno Al Carlangas Le gustó mucho Nuestro sonido O sea Él dijo Y esto Al Baga Golcher El Hanson Le decía Por el batero de Hanson Porque era un bichito Y que él tenía El pelo largo Y el Carlangas Se hizo muy buen amigo De nosotros Claro Cuando de la propia Ya pasó a ser De las últimas etapas De la propia De ellos ya estaba El vocalista original Que el quien escribió La canción del lucero Se fue Ya se había ido O sea Estuvo por un par De nada más acá Y se fue Sí Y ya era La última etapa De la banda De la propia Pero el Carlangas Estaba con nosotros Y nos empezó a ayudar O sea Él se hizo cargo De la banda Por un tiempo O sea Él se hizo cargo Como si íbamos a tocar El Carlangas Iba y nos ayudaba Con el sonido Y nos ayudaba aquí Se iban a nuestros ensayos Cuando seamos En el rancho de Gocho Porque nosotros No íbamos a ensayar A la playa Aquel entonces Y él se hizo Bien amigo O sea Estuvo bien presente En muchas de las etapas De la banda O sea En la etapa aquella De donde cerró De la propia Formó Pasó a Anastasio Y los del monte Y en esa transición Él estaba con nosotros Y O sea Nos dijo una vez En una de esas noches De copas De las famosas Pasadas No, no Estaban pasadas Donde dijo Miren Porque Porque el Vinicio El bajista de la banda Le dijo Mira Ustedes han hecho La mejor canción Que se ha hecho En El Salvador Hasta ahorita Por el momento Y a él Entró esa melancolía La mejor canción Que refleja La cultura de El Salvador Y le entró Él entró Esa melancolía De como si De la propia Y la canción Del dulcero vacilón Realmente es un himno Sí Y lo ha sido Desde esa época En esa generación En mi generación Y en la generación actual Entonces Él nos dijo Miren Yo no quiero Que esta canción Se vaya a perder Tóquenla ustedes Ustedes creo que Son la persona Más indicada Para tocarla Está bien Y sí Ustedes tienen O sea Tienen Tienen Como el legado De hacer que esta canción Perdure Y que siga Nosotros Siempre la presentamos Cada vez que se toca El Buster a Barcelona La frase La frase típica De la banda De ellos Retamando Que es un cover Cover nacional Y están Siguiendo La promocionando Para que Las nuevas generaciones Se sigan escuchando Y de hecho Nuestras últimas generaciones Piensan que la canción Es de nosotros Exacto Pero porque O sea Porque la tocamos diferente La tocamos más alegre Pero si tienen que fijarse Que siempre Que se va a tocar Esa canción Se dice la palabra De la propia In the house Que ellos así Empezaban Todos sus toques Correcto De la propia In the house Y eso Está marcado Y siempre que Se hace En el toque Se dice Porque es cierto Y no nos quedamos Con eso Porque no solo Tocamos un cover nacional Hay bandas Que para mí Pero bueno Para todos nosotros Nos marcaron Chirilauers Por ejemplo Hay canciones Himnos De esa generación Como El Bicho Calle Que no se pueden perder Y que la gente Las quiere escuchar En vivo Entonces Nos hablamos Con Ross Y Rodrigo Y mirá Le nos permiso De tocar El Bicho Calle Toque ¿Alguna vez Han pensado Sacar Por ejemplo Hacer un tributo Solo de bandas De canciones nacionales Mejor dicho Ah si Hay historia Cuando empezaba Esta cuestión Del tributo Te estoy hablando Del 2004 Por ahí Más o menos No era tanto Como hoy Pero nosotros Con otra banda hermana Decidimos Hacer Mira si hacen Tributo a Rage Hacen tributo A Resorte Hacen tributo Porque en aquel tiempo Se escuchaba Resorte Bastante Si hace tributo A esto y a eso ¿Qué pasa? Y le dicen A Walsh Y vos ¿Por qué no hacemos Un tributo? Yo le voy a hacer Un tributo Pero a Yutush Y casualmente David Gallardo Entonces escucharon eso Nosotros hacemos Un tributo a La Sexta Y ahí fue donde Se dio aquel tributo A Yutush Sexta Ah si Si Donde O sea Todas las canciones De A Yutush Las hicimos A nuestro estilo Y A Yutush Hizo nuestras canciones A su estilo Eso fue Fue un éxito Total en esa época Histórico La verdad Ajá Fue histórico Jamás se ha hecho Jamás se ha hecho Me acabas de dar Un gran flash Porque ni me acordaba De eso Y es cierto Hicieron ese concierto Y se hicieron Fue tanto el éxito Que se hizo dos veces Porque si O sea Hacer un tributo A una banda nacional Eso si Nosotros cuando sacamos Un cover Siempre igual que el busero El busero Lo original No era así Si O sea Nosotros le ponemos Le pusieron ahí Su Su granito Al igual que Al igual que Le hacemos Cierto cambio Pero la esencia Es recordar Es que estas canciones Son nacionales Y que son temazos Pues Son temazos No se deben De perder Y yo espero Que de aquí a 20 años Que yo esté En una silla de ruedas Ahí venga una banda Y diga No yo voy a sacar Pelomán Porque sí Yo voy a sacar El chibúculo Porque tiene que Seguir sonando Espero que Adesivo Bueno Adesivo ya pasó A ser de una banda A ser una marca Y siga continuando ¿Me entiendes? Con sus hijos Con sus nietos Espero que Araña Siga tronando Espero que Que Manjula Siga produciendo Espero que The Vibes Iban tocando Con la misma energía Que toquen O sea Yo espero mucho De la banda De la música En nacional Yo espero mucho Y a veces Cuando te das cuenta Ahí es donde vuelve Al mismo tema De la frustración A veces Cuando te das cuenta De las realidades En las que se viven Hasta las grandes bandas Porque te digo Bueno Vos tú que haces En Virginia O sea Nos hemos movido En escenarios grandes Prácticamente A nuestro nivel Centroamericano Así es Nos hemos movido En escenarios grandes Y La madre Esa madre puede pensar Pucha Esto es bien al suave O sea Ya toquenme al suave No Créanme No Ha sido una gran Un largo camino Difícil Y sigue siendo Difícil Sigue siendo Difícil Entonces Pero eso Ahí viene el mensaje A la gente Que quiere A los jóvenes A los pichos Que estén reciente Agarrando Y que van a los conciertos Y ven Yo un día Quiero tocar así Háganlo Yo lo hice Bueno ¿Sabes en qué concierto Yo decidí hacer una banda? ¿En cuál? En un concierto de shock En los talleres De arquitectura De arquitectura De la UC Ahí está Yo fui a un concierto De shock Otra banda Viejísima Y están activos Con una nueva generación De músicos Exacto Y es una nueva Eso es genial ¿Me entiendes? Una nueva generación De músicos Solo don Mauri Que saludos Que sigue El único Pero los demás Una nueva generación Pero Hablemos de la primera Alineación de shock Y yo fui al concierto En O sea Tenía 12 años ¿Me entiendes? O sea Si nosotros Estamos viejos Yo tenía No Tenía 13 años Y yo fui al concierto Y yo Qué maravillado ¿Me entiendes? Yo nunca había estado En una situación así Yo de bichito Y me quedé Y el género Y el punk Y yo me quedé Yo los escuchaba Como que Estás viendo Una gran banda ¿Me entiendes? Ya después Musicalmente hablando Te van cambiando Tus estatutos Sí Pero Yo salí de ese concierto Y yo le dije a Vinicio Que era mi amigo Hacemos una banda Tenemos que hacer una banda Eso fue lo que Despertó toda la inquietud O sea Tenemos que hacer una banda Y Un año después Bueno Te voy a decir Hacía anécdota De cómo nació la sexta Bueno Este Vinicio Conocía a un guitarrista Y me dijo Vamos a la casa de este bicho Ok Vamos ¿Y qué ondas? Gabriel Abúa Él los presentó Ajá Él nos presentó ¿Qué vas a hacer más tarde? Mira Tengo una letra Y Gabriel empezó Claro Ah Qué chivo ¿Y cómo se llama la canción? Se llama Chivo culo Ah qué chivo Sí hay un montón así En aquella época Ajá Y mira Lo curioso que el día El mismo día que nos conocimos El mismo día tocamos Por primera vez ¿En serio? ¿Tocaron ensayar O tocaron de presentarse? No Tocamos ¿A dónde tocaron? En la fiesta de un primo Un gran fiestón de un primo ¿En una fiesta rosa? No No era fiesta rosa Era de fiesta de esas Que se hacían Antes se hacían una fiesta Vamos a ver Donde la Mara tenía las bandas Y la Mara Era alegre No había tanto reggaetón Pero Entonces El mismo día que nos conocimos Tocamos Que hecho El primer batero Fue el Que el batero Porque estábamos como Nosotros tres Nosotros cuatro Pero no teníamos baterista ¿Y qué hacemos? Ahí están los instrumentos Y ahí andaba un chelito ¿Vos tocas batería? Sí Seguinos Se subió El chirpi ¿En serio? Él fue ¿El chirpi fue el femenino? Sí, se subió No, no fue como oficial Pero De nosotros tres ¿Se acuerdan los primeros conciertos? Ajá No Solo fue esa ¿Solo ese? Ah, ok Pero entre nosotros tres sí Bueno, y de ahí formamos la banda Y Conocimos a Golcher Y fue como Que entre los cuatro Ya fue el click De que Nosotros cuatro Estamos Sí Estamos Y porque tenemos la misma Estamos en la misma vibra Tienen la misma química La verdad Ajá Están en la misma conexión Del género que a ustedes les gusta Y Se les nota El nivel de comicidad O sea La broma Están al mismo nivel Sí, correcto O sea Jodemos Entre nosotros nos jodemos Literalmente Y Y bueno Y ahí es donde estábamos Tenían Ya tocamos Tocamos dos años Con esta alineación De nosotros cuatro Y de repente Digimos Queremos probar con un O sea Queremos llenar más la banda Ya teníamos nosotros Diecisiete, ¿verdad? Bueno Pero para no perder la costumbre Vamos a buscar El primer bichito que veamos Y en el colegio Porque todavía Estaba en el colegio Había un niño De catorce años Chelito Que tenía cara de mono Y Venite Lo llevamos Y mirá El click perfecto con él Que es Heiner, ¿verdad? Heiner Y de ahí fue donde Donde ya la banda Ya se quedó Y ya donde Fájate que en aquella época Te acordás del Planeta Alternativo Sí, sí, sí En el diario Ajá, en el diario El Planeta Alternativo Cosa que ya no hay tampoco Porque antes Le daban a la banda Bueno, tuvimos la famosa Y la polémica portada Del Planeta Alternativo Donde salimos chulones Solo con la banda Con una toalla Tapándonos Y eso fue un gran boom Sí Y fue un gran Tan boom Así como de anécdotas Que Que los diarios En aquella época Sí estaban pendientes De lo que andaban Haciendo los músicos Saludos a Oros Villacorta A Oros A Wilmer A Wilmer Y sí andaban Y sí andaban pendientes De Por ejemplo Una vez que Vinicio Se puso Bolo Que raro Eran parte de la farándula En ese momento En esa parte Sí existía eso Se tomaba en cuenta Se tomaba en cuenta Porque mira Sacaron el bajista De la sexta Bolo Del cine de Metro Salió un chiquito Pero salió Y nosotras Ey Qué onda Y siempre Y siempre te mencionaban O sea Mencionaban la banda Sí antes era Y todo O sea Eso era Se perdió Se perdió todo eso Y No sé qué más Hay un montón de anécdotas De las demás bandas Que Hemos conocido Tantas bandas Que han Pero Se han perdido Existido Ahorita que hayamos Hablado mucho De cómo está la escena De qué es lo que le falta De qué hablas de los problemas Como Bubba Vocalista de la sexta ¿Qué es lo que a vos Te gustaría que le pasara A la escena? ¿O qué es lo que debería De mejorar? Mira Primero Vamos con el discurso De siempre Primero Después le vamos a hacer Agregado rapidito Primero el apoyo El apoyo El apoyo por parte De la industria Y de la empresa privada Porque Y crear una industria Hay gente que Como te lo repito Hay gente que Sí está trabajando Por crear una industria Exacto Pero darle más apoyo A ellos ¿Me entiendes? Creer en sus proyectos Que si viene Tal persona Y te dice Mira Yo estoy creado Esta asociación Yo estoy fomentando Por esto Que la empresa privada Venga y diga Te creo Hagámoslo Y que no pase Tocando puertas Toda la vida Y porque Créeme Lo que cae Estas asociaciones De las cuales te menciono Con poquito Están haciendo mucho Sí ¿Qué pasa? Si les dan bastante Crecería enorme Entonces Primero el apoyo Segundo Apoyo Y apoyo De los medios Que los medios Vengan Y vean El potencial Que puede tener Bueno Vos sos La viva imagen Derson Vos sos La viva imagen Porque sos El primero De una banda Que está en un medio No voy a tomar Cara ¿Puedo mencionar nombres? Dale No voy a tener En cuenta Diego Selva Ok Entonces Primer rockero Va Llamémosle así No, no músico Primer rockero Porque creo que no Déjame ver Si me equivoco Porque puedo hacer Que me esté equivocando Pero el que ya tenga Estuvo Olga Estuvo Neto Antes que yo Ah, es cierto Es cierto No, pues olvídalo Sí No, pero Pero bueno Veámoslo de ese punto En un canal Realmente mediático Sí No en un canal Independiente Pero en ese punto También aclarar De que si Uno va a hacer algo Profundizar en ese tema Por favor Que sea alguien Que sepa del tema Porque cuesta Bastante a veces Llevar un presentador Que solo es presentador Y que no sepa del tema Y ahí Y eso de hecho A veces Hace que al artista No le guste Ir mucho al medio Porque sabe Que va a ir a lidiar Con alguien Que no sabe Exacto Por eso te digo Eso es lo que yo voy Primero con el ejemplo De que El espacio que te daban Y toda la cuestión Y todo lo que tuviste Todas las puertas Que tuviste a tocar Pero no, miren O sea Estás tatuado Estás roquero Hasta que ya existe Hasta que está Verídico Ahora bien ¿Por qué la gente va? O sea ¿Por qué la gente va? Porque sabes Que vas a estar vos Y que no solo sabes De tu rama De tu género Sino que estás En la escena De todo O sea Y muchas Y yo creo que Todos los músicos Te conocen Probablemente Y uno Que hemos trabajado Con vos Que hemos confiado Que hemos confiado En tu trabajo Y o sea Sí Entonces eso Eso marca Eso marca una Porque O sea A mí me pueden llevar A entrevistarme Al gurú de buena onda Y eso es más De las mismas preguntas De siempre Y va ¿Por qué se llama La sexta delgada? Ajá O sea Y No voy a profundizar En nada Me entiendo Sí Voy a volver A empezar desde cero Cuando ya tienen 20 años Pues sí Entonces Hablar realmente De la producción Hablar realmente De lo que están haciendo En este momento Lo difícil Que es la situación Eso es lo importante Siento yo Que necesitan Los conductores Del programa Si van a hacer Algo relativo En el tema De música Pero ¿Qué más Sientes que Debería mejorar O Meterle ganas Aquí a la música? Esto sí va Un mensaje Para todas las autoridades Fomentar el arte Escuelas de arte Donde hayan Escuelas de música Queremos O sea El Salvador pasa Por una economía Dura Sí Queremos hacer Una nueva empresa O sea Queremos hacer Un nuevo Medio Que sea empresarial Una nueva industria Que genere Y que O sea Por eso Una nueva industria Señores La música Aquí hay talento Y gente que puede Consumirlo Y se van a generar Muchos Muchos empleos Así es O sea Crear una industria Pero para crear Una industria También necesitamos Que se fomente El arte Con escuelas Y no solo de música Escuelas de arte Y o sea Cómo Todas las autoridades Nunca se han preocupado Por la cultura nacional Cultura es Hacer propaganda Y ir a entregar Un premio A alguien Que quizás ya está muerto Un poeta En toda su trayectoria No le dieron nada Pero el que ya se está muriendo Aunque ya está muerto Se le reconoce Ridículo Ridículo O sea Perdónenme Y esa es la cultura Que han fomentado Los gobiernos Cuando puedes agarrar A alguien Que tiene talento Y se le empieza a dar Y va a poner Aparte Que va a poner el nombre El país en alto Que eso es lo que nos gusta Se crea toda la industria Se crea toda una industria La industria musical Ha mantenido Economías O sea Si no miren Inglaterra Exacto A eso me refería La industria musical Cuando en bolsas de valores O lo que se ha ido Al desplome La industria musical Es lo que ha mantenido Economías de países De primer mundo Porque nosotros No podemos ver Una industria musical Como algo Que pueda rescatar Nuestra economía Si La verdad es Un tema Extremadamente Extenso También Lastimosamente Se nos ha acabado El tiempo Este día Aquí con Buba Los tendremos Aproximadamente También invitados Porque tenemos Muchos temas que hablar Gracias por Aceptar la invitación No Usted por invitarnos Y dejar que nos nos exprese Realmente Así es Así que nosotros Casi ya nos vamos Despidiendo aquí Solo Dejarlos Con lo que es El preview De lo que es El próximo domingo A las 5 Se viene el primer Sound Session Con adhesivos Señora Así que pendientes De 12M Producciones Con este gran Primer capítulo De Sound Session Vienen más bandas Así que estén pendientes Y nos vamos despidiendo Con el tema Ícono De la Sexta Virgada Como es Chivo culo Señores Se despide Garga Nos vemos en la próxima Y nos lo dejamos Con esto que es La Sexta Virgada Chivo culo Así que nos vemos En la próxima La canción más representativa De adhesivo Este Pues es la que quizás Nosotros Menos pensamos Que iba a ser Una canción tan Emblemática Que para mí Antes de entrar Fue realmente Un honor Es una banda de culto Es una banda Que las canciones Han quedado en la historia De la música nacional Yo antes fui público De adhesivo Bailando ¡Ey! Yo con un Gustavo Que se cree un chulo Pero la verdad Ella apesta culo Él se la lleva De chico atleta No es más que una moteta Él quiere andar en patineta No podió andar en bicicleta Este es un gran mamón Y por eso le bajo El calzón El chavo Sos un engañado El chavo Sos un super cansado El chavo ¡Ey! Él se la lleva De chico atleta No es más que una moteta Un esmortem Él quiere cantar Con muchas fieras Pero la verdad La copuna Fieras Él se la lleva De un millón Es más que un sedentario Este es un gran boya Y la apesta La chopa A cebolla El chavo Yo soy un engañado El chavo Soy un super cansado El chavo Yo me he zapascado El chavo El chavo Yo soy un engañado El chavo Soy un super cansado El chavo Soy un super cansado El chavo O genre El chavo ¡Sinamentade pobre ! El chavo El chavo ¡Sinamentade pobre ! El chavo El chavo ¡Gracias!